¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que me habían estado pidiendo que lo subiera. La verdad que estaba con la duda porque es un maquillaje muy colorido. Lo hice con esta paletita que me mandó una amiguita de sus maquillajes. Y la verdad es que la paleta lleva colores muy lindos, como que para verano están súper súper lindos. Voy a estar utilizando la primera fila. Voy a estar usando el color azul, luego el tono naranja y el tono fucsia. Así que voy a estar combinando estos tres colores en lo que es la cuenca. Ok, vamos a hacer la cuenca tricolores y para esto necesitamos tener mucha paciencia para poder difuminar estos colores que son intensos. Ok, de esta manera realizamos el otro ojo también. Y como ya saben, al principio utilicé un corrector. Puedes utilizar incluso tu base o lo que tú gustes. Pero te recomiendo que no utilices mucho producto para que no quede como que muy gomuso y como que se marquen las líneas ahí en el párpado. Como ven, vamos a utilizar la sombra fucsia. Este color va a dar una fusión totalmente bonita porque se va a combinar y se va a formar un color como violeta. Así que está estupendo. Ahora nos vamos con la sombra naranja y vamos a difuminarlo y juntarlo con la sombra fucsia. Aquí vamos a conseguir un tono naranja, pero un naranja más como oscuro y un naranja un poco más claro. Así que vamos a estar combinando estos tres colores sin manchar mucho la brocha para que no cambie mucho de color. Ok, luego voy a estar utilizando la otra sombra, el azul, para poder difuminar un poco. Luego voy a estar ocupando este corrector que es en el tono granola. Bueno, no es en el tono granola, es en un color más clarito que es de Huda Beauty. Así que vamos a hacer como un cat crease, pero esto nos va a ayudar solamente a hacer una línea que quiero realizar. Si es que por A o B no tengas un delineador, puedes hacer este paso. De esta misma paleta voy a estar utilizando este color verde y un poco del color dorado. Como pueden ver, así va a quedar esta línea, como un verde, con la brocha de Ducolor que estoy utilizando. Ok, luego vamos a utilizar el color dorado, pero de adentro hacia afuera. Luego de utilizar esta sombra nuevamente vamos a utilizar el corrector y vamos a hacer como el cat crease un poquitito más abajo. Para esto sí tengo un poquito de cuidado y formar como un delineado verde con esa sombra que ha quedado. Como pueden ver, el cat crease lo hice completo y difuminé los laterales con los dedos. Ahora voy a estar utilizando este color rosado que es un poco nacarado y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Pero en este párpado móvil voy a estar utilizando varios colores para que dé una combinación muy bonita y muy colorida. Luego de este color voy a estar utilizando este color violeta. Lo voy a estar aplicando de afuera hacia adentro, poco a poco. Y luego también voy a estar combinando la sombra azul que también tenía esta paleta. Para esto también lo voy a estar aplicando de afuera hacia adentro. Luego de la sombra azul vamos a utilizar un poco del color fuchsia. Y lo vamos a aplicar combinando este color rosa clarito y el color violeta. Para que se puedan unir estos colores sin tener que, bueno, que se vea como que la marca. Ahora vamos a agarrar un corrector y lo que vamos a hacer es limpiar esta parte lateral. Y ya está listo. Luego voy a estar utilizando la sombra azul. La voy a estar aplicando abajo con esta brochita de DuColor. Como pueden ver vamos a estar haciendo como un ahumado también abajo. Pero también lo voy a hacer como que más dramático. ¿Ok? Lo que quería mostrar en este video que con pocas sombras que ven en esta paleta se puede hacer un look completamente súper colorido. Ahora vamos a estar utilizando este delineador que es en plumón que es de la de Splash. Pero el delineado que voy a estar haciendo es muy delgado y muy sutil. Ya que por sí pues lo que quiero destacar son las sombras. Ahora nos vamos con las pestañas postizas. Voy a estar utilizando la máscara de Maybelline y la de Rude Cosmetics. Vamos también con las pestañas postizas. Son de la misma marca de la paletita Glamour SP. Y voy a estar utilizando estas pestañitas. Voy a estar aplicando mi base con esta brochita, perdón, con esta esponja de Huda Beauty. ¿Ok? Estoy utilizando la Wonder Matte que es de Lure en el tono 06. Es una base que la verdad me gusta muchísimo. Luego voy a estar retocando aquí, mejor dicho completando, el otro ojo que me faltaba. Voy a estar utilizando el color fucsia o el color rosa que es muy fuerte. Nuevamente vuelvo a utilizar la sombra azul y nuevamente vuelvo a retocar aquí abajo, pero con un poco de corrector para iluminar y tapar lo que son las ojeras. Luego voy a estar utilizando un color doradito. Bueno, el color que venía ahí en la paleta, pero lo estoy ocupando solamente poquito y lo estoy utilizando en el hueso de la ceja. Pero si tienes un color más mate o sutil lo puedes aplicar. ¿Ok? Voy a estar ocupando este lápiz de NYX que es un violeta. Pero le puedes poner el color que a ti más te guste en la línea del agua. Ahora, en mis ojos voy a estar utilizando, perdón, la otra máscara de Rude Cosmetics. Y esta máscara también es súper buena. Le aplico dos capitas y la verdad quedan muy lindas las pestañas. Me gustan porque las marca bastante y la verdad se ven muy bonitas. ¿Ok? De esta manera pues ya acabamos ya prácticamente con los ojos. Voy a estar sellando con el polvo translúcido de Bisú. Toda lo que es mi base y mi corrector. Y luego también nos vamos con lo que es el contorno, el rubor, que ya saben que es el piloncillo y el toronja de Bisú. Y también nos vamos con el iluminador que voy a estar ocupando, el de Huda Beauty. Puedes ocuparlo también para lagrimal como tú gustes. Bueno, el labial, chicas, pueden ustedes aplicar al que a ustedes más les guste. Puedes ocupar un tono más suave o un tono más fuerte. ¡Suscríbete al canal! bueno voy a estar ocupando un poco de iluminador y lo voy a estar aplicando en el lagrimal como pueden ver ahí con una brochita de Lour Cosmetics y bueno pues mis dolls eso sería todo como pueden ver así es como hice este maquillaje que la verdad sí me demoró un poquito pero me gustó el resultado ustedes saben que a pesar que es dramático me encanta y bueno pues mis dolls nos vemos hasta la próxima no te olvides regalarme un dedito arriba suscríbete también al canal y déjame aquí abajo en comentario que otro look dramático y loco quieres que haga así que nos vemos bye bye y y ¡Gracias! ¡Gracias!